La verdad que sí, una sorpresa para mí. No esperaba más, ya que somos colegas en lo que es el ámbito deportivo. Trabajo en la sesión de saneamiento. ¿La principalidad de Perico? Una sorpresa para mí. Hoy un reconocimiento de acá de la Lección de Deporte, estar presente con muchas autoridades. A mí llena de orgullo y placer y reconocerme como un buen deportista. La idea es, juntamente con el municipio, el señor intendente, hacerle un agasajo a Ricardo Herrera. No solamente por este logro, que es muy importante, yo creo que viene trabajando hace mucho tiempo. Hacerle una plaqueta de todo el esfuerzo que él hace. Sabemos que hace un esfuerzo muy grande, correr, entrenar y aparte trabajar. Es de muy bajo perfil, una persona muy humilde. Así que bueno, hacerle algo, lo mínimo que pueda ser una entrega de una plaqueta. Así que bueno, agradecerle a Ricardo, a su señora, por estar presente acá. Y bueno, nosotros acompañando desde la Dirección de Deporte. La verdad que para nosotros es un placer estar acá y compartir este momento con él. Que la verdad que es una alegría siempre que los deportistas nos convoquen. Y que haya sido convocado para una situación como esta y que nos represente tan bien. Gracias. 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 Gracias.